El pueblo de San José el Vidrio es uno de los 10 pueblos del municipio de Nicolás Romero, uno de los 7 antiguos pueblos prehispánicos de la zona y que guarda entre sus habitantes una amplia y muy vasta tradición agrícola. Y el día de hoy, en honor al pueblo, te presentamos lo que debes saber del pueblo de San José el Vidrio. El pueblo prehispánico Durante los tiempos prehispánicos, especialmente durante el mandato de la Triple Alianza Mexica, el centro de México estaba dividido en distritos tributarios y el que correspondía al actual territorio municipal de Nicolás Romero era el distrito tributario de Cahuacán, que junto al distrito de Xilotepec era el que más aportaba a la alianza. Dentro del distrito se encontraba el pueblo de Tlaxcaltongo, que significa lugar del maíz, y es el nombre que portó el pueblo de San José el Vidrio durante estos años. La tradición del maíz Como lo mencioné anteriormente, desde su tiempo como Tlaxcaltongo, San José el Vidrio ha sido un pueblo que se ha especializado principalmente en la siembra, crianza y consumo de maíz, así como los alimentos que la naturaleza nos otorga, como los hongos, los cuales crecen entre los bosques del pueblo en tiempos veraniegos y se pueden disfrutar en diferentes y muy ricas presentaciones, siempre y cuando no sean venenosos. Pero sin ninguna duda, el emblema del pueblo es el maíz, el cual ha dejado los colores verde y amarillo como representativos de la comunidad, y una amplia gastronomía basada en sus productos derivados, como las tortillas, gorditas, memelas, elote, vinole, esquites y por supuesto, el atole, tan tradicional del pueblo que los habitantes han obtenido el sobrenombre de los atoleros, que por cierto, vecinos de San José el Vidrio, ¿a ustedes les gusta que les digan atoleros? Origen del nombre No podemos negar que el nombre de la comunidad nos resulta bastante extraño y peculiar, pues por un lado, al igual que gran parte de los pueblos del país, está conformado primero por el nombre de un santo católico, y después por un complemento, que comúnmente es el nombre original del pueblo. Pero, ¿por qué el lugar se llama San José el Vidrio y no San José Tlaxcaltongo? Bueno, para esto existen cuatro versiones contadas por los mismos habitantes. La primera versión indica que a la llegada de los primeros sedentarios a la zona de San José el Vidrio, al enfrentarse a los climas fríos de su nuevo hogar, notaron que el agua nieve que caía poseía un brillo bastante único, que lo diferenciaba de otros, como la de un vidrio. La segunda versión nos lleva a recordar los tiempos del México prehispánico y la obsidiana, la cual era la roca más popular entre los pueblos mesoamericanos, usándolo prácticamente para todo, para armas, ornamentos, incluso hasta para cirugías. Y Tlaxcaltongo no fue la excepción, así que en años más recientes, los habitantes de San José el Vidrio, principalmente en la loma de San Miguel, han encontrado restos de obsidiana en grandes cantidades. Y sus características, como las de un vidrio, dice esta versión, fueron la razón de bautizar hacia el pueblo. La tercera versión le adjudica el nombre del pueblo a una fábrica productora de vidrio que hace muchos años estaba en el pueblo, pero lo importante de esta versión era cuando a los habitantes del pueblo se les preguntaba dónde vivían, y estos contestaban ¿Dónde está la fábrica del vidrio? Confundiendo a las personas quienes pensaban el lugar se llamaba el vidrio. Finalmente, la cuarta versión y la más aceptada es la que le adjudica el nombre al rancho bautizado como Joseph del Vidrio, el cual perduró durante el siglo XVIII y que tras su disolución se conservó el nombre del rancho con ligeras variaciones, pasando de ser Joseph del Vidrio a San José el Vidrio. Las Lomas Mientras, a San José el Vidrio, entre sus lomas que lo componen, existen tres, cada una con una importancia única, que al unificarse forman el pueblo, y las cuales son, la Loma de San Miguel, en la cual se adjudica que estuvo asentado el pueblo de Tlaxcaltongo, la Loma de Guadalupe o la Viznaga, cuna del agua del pueblo, y la Loma del Vidrio, el centro social y cultural del pueblo que además conecta a la Loma de Guadalupe con la Loma de San Miguel, y junto a la presa, el Arenal, la Joya del Tejocote y la Herradura, hacen a San José el Vidrio. La Iglesia La misma fe de los habitantes, fue lo que los hizo adoptar a San José como el patrono de la comunidad, celebrando una fiesta en su honor cada 19 de marzo, en la cual los habitantes de la comunidad celebran una de las tradiciones más añejas de Nicolás Romero, llevando a la iglesia del pueblo figuras artesanales de San José, y por cierto, hablando de la iglesia, esta es una de las más jóvenes del municipio, pues su edificación data del año 1950, construida por la misma gente del pueblo, pero presumiblemente impulsada por el señor Sebastián Osnaya, aunque el pueblo con anterioridad ya tenía una iglesia. El corrido del pueblo Y por amor al pueblo, San José el Vidrio cuenta con su propio corrido, compuesto por el señor Víctor Osnaya Hernández, que en paz descanse, y aquí te dejamos una probadita de la canción. Soy de San José del Vidrio, pueblito donde nací. El Calvario Hace no mucho tiempo, entre los bosques de San José el Vidrio, la gente quería construir un pequeño acueducto para el paso del agua, pero siempre que estaban a punto de terminarlo, la estructura se desplomaba. Al notar la desesperación de los constructores, el diablo en persona se les apareció y les propuso un trato. Él les ayudaría para que el acueducto se mantuviera firme por siempre, pero a cambio, los constructores deberían sacrificar el alma de un niño y una niña, además de un gallo, y colocar una campana dentro de la estructura. Los desesperados constructores aceptaron, e hicieron justo lo que el diablo les dijo, y este a su vez cumplió su palabra. Ahora, se dice que en aquel pequeño acueducto, aún rondan las almas de los niños, y justo a las 12 de la noche puede escucharse las voces de los niños, el cantar de un gallo y el sonido de una campana. Pedro el Negro Otra de las leyendas del pueblo es la de Pedro el Negro, el famoso bandido que desapareció de la nada, y se dice que todas sus fortunas, producto de sus múltiples robos, fueron escondidas en una cueva entre los bosques de Cahuacán, la cual se abre cada 3 de mayo, en el día de la cruz. Y aquellos quienes permanezcan en la cueva pasada las 12 de la noche, no podrán volver a salir hasta el próximo año. Se dice que esto mismo le sucedió a un pastor de San José el Vidrio, y que al pasar el año, salió de la cueva buscando su hogar, y buscando a su madre para contarle todo lo sucedido. Pero cuando terminó de hablar, el pastor cayó al suelo sin vida, pues llevaba ya un año de haber fallecido. Raimix. Desde San José el Vidrio, Estado de México, para el mundo, el pueblo ha sido la cuna del más grande artista musical del municipio. Raimix, quien no necesita presentación y se ha convertido en todo un ícono para la música sonidera. Y con canciones como Oye Mujer, ¿Dónde estarás?, Te voy a conquistar. Y al lado de grandes artistas de la talla de Juanes, Superlamas o Paulina Rubio, el rey de la electrocumbia ha cruzado fronteras, gracias a su excepcional talento, un ícono de Nicolás Romero, hecho en San José el Vidrio. La separación. Finalmente, un episodio marcado en la historia del pueblo, así como de San Francisco Magú, el Locote y los Duraznos, fue el 27 de agosto de 1881, cuando los vecinos de estas comunidades presentaron una solicitud al Congreso del Estado de México para erigirse como un municipio más, pero la solicitud fue rechazada. Gracias por ver el video. Gracias.